La anunciada entrega del uniforme escolar de parte de la directora regional de educación, Mariel Santos, fue criticada por Vicente Almonte, vicepresidente de la ADP en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahora porque quieren lucírsela para un desfile, un desfile que se hace todos los años y que lamentablemente lo quieren deslucir con un culto a la personalidad del ministro. Hacer creer que ha cumplido cuando nosotros sabemos que no hay condiciones, ni siquiera ahora, para entregar el uniforme. Porque si hubiese estado listo, lo hubiesen entregado antes del desfile. Lo quieren entregar a carrera entre hoy y mañana para que desfilen con un uniforme, porque para ellos resultaría vergonzoso verlo desfilar con un uniforme viejo, supuestamente, pero que ya no resuelve nada. Porque los padres debieron invertir, debieron gastar, consumir dinero de su presupuesto para el uniforme para este año escolar. Si se respetaran, hubiesen dejado eso tranquilo. Y al inicio del año escolar, holgado, con paciencia, con tranquilidad, hubiesen entregar un uniforme. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.